Música Cuán hermosas son tus moradas Dios Gracia y paz en ellas tú me das Arde mi corazón por tus atrios Dios Todo mi ser canta a ti Señor Vengo a tu altar para apostarme y adorar Tu presencia es mi refugio Es mi hogar Mejor es un día en tus años de estar Tu mil fuera de ti Prefiero en tu casa postrado Adorarte Estar lejos de ti Música Arde mi corazón por tus atrios Dios Todo mi ser canta a ti Señor Vengo a tu altar para apostarme y adorar Tu presencia es mi refugio Es mi hogar Mejor es un día en tus atrios Estar en tus atrios Dios Estar lejos de ti Música Prefiero en tu casa postrado Adorarte Que estar lejos de ti Música 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 Mejor es un día en tus labios estar Que mil fuera de ti Música 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 Mejor es un día en tus labios estar Que mil fuera de ti Música Música Prefiero en tu casa postrado adorarte que estar lejos de ti